Los jóvenes líderes del mundo alzan su voz en la Cumbre Internacional I-20 en Córdoba. Con una bienvenida especial en el Palacio Ferreira, recibimos a los 80 líderes mundiales y speakers internacionales que del 13 al 18 de agosto participarán de la Cumbre Internacional I-20, un foro del G20 sobre el futuro del trabajo, educación y desafíos del siglo XXI que tiene como anfitriona a nuestra provincia. Córdoba entre todos.